Les doy la bienvenida a un video más en el canal Ogoa, en la sección Ogoa Arte. En esta ocasión dibujaremos la famosa escena del gato con los personajes de Dragon Ball. Para esto utilizaremos un simple lápiz escolar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!